Después de que el Madrid ganara esa Copa de la UEFA, después de haber eliminado al Inter en semifinales, Tardelli el 1 a 0, Tardelli también en el minuto 9 de la segunda parte ponía el 2 a 0, en el minuto 36 de la segunda mitad Jorge Valdano marcaba la propia puerta, marcando ese 3 a 1 definitivo que se había dado en el encuentro de ida, y por tanto el Real Madrid necesitaba un 3 a 0 como mínimo, y eliminar al Inter y clasificarse para la final, había jugado los dos partidos de la final ante el videotón, con Luis Molomini en el banquillo que había sustituido a Mancio Amaro, y Mendoza apostó por la continuidad de Molomini, del Inter, de eso, de tiempos, pues eso es lo que era, muy pretéritos. Ahí está Butragueño, trata de marcharse de Baresi, Butragueño, Butragueño, y se tropezó en medio de Butragueño. Baresi, no confundirlo con Franco, el jugador del Milan, es su hermano Giuseppe, que también... Pero si te pilla en carrera no puedes hacer nada. Ahí está el saque de esquina, lo pone Michel, el balón para Fana, la presión de Emilio Butragueño, ese balón ha pitado falta yo creo, ¿no? Porque el último en tocar la pelota fue Fana. Intercambian la posible llegada de Chendo, porque mira Chendo donde está apareciendo, por allí por fuera. Entonces en esas circunstancias... Evidentemente para ellos ese resultado del partido de ida, Juanma, ese 3 a 1, era prácticamente media clasificación, ¿no? Sí, el gol de Jorge es un poco el que dejaba esta situación del supuesto 2-0 y que los precede. Sí, Altobelli viniendo a buscar dentro, Altobelli abierto y Brady rompiendo desde atrás. Ahora llega bien al cruce para intentar recuperar. Tiene que ver con lo de Bergomi. Ahí está el saque de esquina, lo pone en juego Michel, esa pelota despejada por la defensa del Inter, intenta recuperar a Gallego, la pega hacia atrás, el balón ha salido Zenga. Bien por alto, llegaban Santillana y Butraqueño, es el comentarista, Juanma. ¡Qué maravilla! Juega la pelota Gordillo, intentaba meter sobre la posición de Michel, recuperaba la pelota Ferri, el balón retrasado. Importante que eran las conducciones de él para generar superioridad, mira. Pelota que recupera Butraqueño, ahí está Butraqueño, la deja Hugo Sánchez de nuevo para Butraqueño, le estaban haciendo falta al buitre, concede ventaja a los holandeses, ahí está el buitre ante Paresi. Continúa Butraqueño dentro del área, la pone atrás para Gordillo. Se marcha Gordillo, quiere ponerla, el balón golpeado por Mandorlini. Ahí está José Antonio Camacho poniendo el balón, punto de penalti, intentaba llegar Hugo Sánchez Butraqueño. ¡Qué mano ha metido Zenga! La jugada dentro del área de Emilio Butraqueño, donde puede ser... No, pues era Camacho el que se llevó el pelotazo antes, y por eso estaba ahí renqueante. El balón de Hugo Sánchez para Emilio Butraqueño. Juega muy alejado del área, ahí está Butraqueño poniendo la pelota para Hugo Sánchez. Y ahí falta... Y mira que se ha visto sometido, ¿eh? Balón que juega Fana, se ha marchado bien, ojo, intenta la autopasa ante Macete, va a llegar Fana, la va a poner, la va a poner al Tobeli... ¡Sí! ¡Ha llegado Chendo! Porque atacan prácticamente tres jugadores, los restantes se quedan atrás. Pero ahora con muy poquito han podido conseguir mucho, porque no es lo mismo superioridad numérica que superioridad posicional, ¿eh? Don Michel y algo Chendo, y ahora casi todo por izquierda con Gordillo. Y a Baresi, donde le sigue al buitre, las bajadas han recibido. Ni Hugo ni Santillana, ¿eh? Han aparecido. Sí, pero bueno, Santillana, como los espacios son los que se están moviendo, le permiten a Colbati, pues que Vergo... Cuidado, cuidado, la recuperación, perdona, Juanma, el balón en largo de Butraqueño para Hugo. No, pero... Siempre había un defensa que quedaba liberado de su posición dentro del sistema táctico para hacer ese marcaje individual, pero efectivamente estamos viendo que realmente después del partido de ida en San Siro, en el que Juanito acuñó aquello de los 90 minuti en el Bernabéu, son molto longos. A la conclusión del partido, cuando le preguntaban si realmente el Madrid iba a ser capaz de... Ahí está Chendo, prácticamente como decimos, un saque de esquina, Macedo de cabeza... Sacó la defensa, va a recuperar el balón Emilio Butraqueño. Ahí está Butraqueño, se le ofrecía a Gordillo, continúa Butraqueño con el balón, con el marcaje de Fana. De nuevo Butraqueño, intenta marcharse entre tres contrarios, ha acabado aburriendo a Fana, la pone para Gallego dentro del año. He vivido, pero hubiese visto más claramente ese cambio y haber visto los años 70 de una forma muy consciente para mí, ¿no? Macedo ha colgado esa pelota, intentaba llegar Butraqueño, ha sacado Ferri. Un tapón Dinozov, pero Zenga, uno de los grandes guardametas italianos de los años 80, ¿eh? La pelota para Hugo Sánchez, ahí está Michel, conecta con Santillana, se le ha dado largo el control, estaba encima Colovati, intenta llegar Butraqueño, se la robó Pietro Fana. Había nacido en Santillana en el mar, en Cantabria, y Miguel Porlán, Noguera, más conocido por Chendo. Balón demasiado largo, no llegó Butraqueño. Has visto Verbumi con... parte teóricamente de posición de lateral derecho, ¿eh? Ahí está Hugo poniendo el centro, intentaba llegar Butraqueño, Santillana, la pelota para Gordillo. Mano a mano con Ferri. Va a buscar el centro Gordillo, la pone al segundo palo... El Inter elimina directamente a los italianos, sin marcar el Inter 1, con el 3 a 1 habría prorroga en el partido. Michel tratando de profundizar por esa banda derecha, ahí está Michel, conectando... Con Butraqueño hubo falta. Ya en esta fase final, David, Nifana va a la izquierda, Alto Beli ya aparece arriba. La pelota jugada de nuevo por el Real Madrid, ahí está Butraqueño tratando de marcharse de Baresi. Eliminar al Inter de Milán, ahora mismo el global de la eliminatoria 3 a 2, si el Madrid marcará uno más, por el valor doble de los goles en campo contrario. Ha tirado a izquierda junto con Fana y habrá menos persecución en mitad de campo. Ahí está Butraqueño. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Posible penalti! ¡No pita nada el holandés! Este sí, ¿no? Este ha parecido mucho más claro que el que pitó antes, ¿eh? Este sí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que le ha temblado un... Fana se va a meter más arriba. Fana se va a meter más arriba y Marini acaba de participar dentro de medio centro. Mira, a ver cómo es donde le sigue. Vaya tarde que le está dando. Juega Hugo Sánchez la pelota para Butraqueño. Y ahí está Butraqueño intentando inventar espacio ante Giuseppe Baresi. Esta vez le intentaba el caño Butraqueño. Se adelantó Marini para cortar esa pelota. Balón en el largo ahora buscando a Butraqueño dentro del área. Se le marchó. Se le había marchado ese balón a Emilio Butraqueño. Ah, no. Pues no. Se había parado prácticamente la defensa del Inter. Balón de nuevo para Camacho. Ahí estaba jugando Butraqueño. Va a dar falta de Baresi. Se equivocó Butraqueño. Marca Tardelli ha abandonado su marca, pero él sigue. Saca Gordillo el balón de nuevo hacia la posición de Emilio Butraqueño. ¡Está Butraqueño! Se giró dentro del área. La pone la pelota para Camacho. Camacho de nuevo hacia Butraqueño. Ahí hay falta de Baresi. Y había ganado perfectamente Butraqueño. Ya está. Es que lo había dejado por fuera. Él girado por dentro en la recepción. Y el adversario del Real Madrid, Hugo Sánchez, Butraqueño, Jorge Valdano. Jorge se perdía este partido y eso le dio la titularidad al entonces capitán del Real Madrid. ¡Cuidado que juega de Butraqueño! La caída de Butraqueño dentro del área. ¡No pita nada! El colegio holandés que parece pensar que con un penalti señalado a favor del Madrid ya es suficiente. Martín Vázquez también participaba más. Que ya estaba en un momento Martín Vázquez que la rompía. La pelota de Butraqueño la ponía atrás para Ricardo Gallego. Liam Brady en la recuperación. Y ahora Michel en la presión tratando de llevarse esa pelota. Forzado el saque de esquina. Habrá saque... ¡No pita falta! Que tiene continuidad. Y que hay continuidad. Y que hay continuidad. Y eso lo tenía muy muy clarito. Ahí está Butraqueño metiendo la pelota para Michel. El balón hacia la posición de Santillana. Tocado de cabeza. Remate de cabeza. Que supone el 2-0. Y que pone el Real Madrid por delante en la eliminatoria por el valor doble de los goles en campo contrario. ¡Marca Gordillo! Parece que solo vas a marcar cuando lo necesitas, ¿no? Que no es verdad. Pero, porque de hecho han tenido otras situaciones antes mucho más evidentes y no han hecho gol. Pero bueno, también mete el partido en la situación... Fana se intenta llevar el balón. Y ahora la pelota sacada por el Real Madrid. Se intenta llegar Hugo Sánchez. Hubo falta sobre el mexicano. La pitó el colegio de Holander. Y han conseguido ganar el Scudetto con tres equipos diferentes. No extraña nada. Junto a Ferrari, a Giovanni Ferrari, a... Bueno, Pietro Fana que antes de recalar en el Inter había jugado en el Atalanta. En la Juve. Estuvo cinco temporadas. Ahí es donde más me suena a mí. Desde el 77 hasta el 82. Ahí es donde más me suena. Luego recaló en el Verona tres años al Inter. Llegó precisamente en esta temporada. Esta era su primera temporada en el Inter. Y aquí estuvo cuatro años en el Inter. Hasta el 89. Y del 89 al... Giuseppe Bergomi. De nuevo gallego. Vamos a llegar al 29 de esta segunda parte. Butragueño dentro del área. Bueno, el recorte de Jo Butragueño. ¡Que vino Butragueño! Penalti. Penalti. Es el tercer penalti. Vamos a verlo repetido. Qué bueno. Qué bueno. ¡Oh! De libro. Este no puede. Este no puede. Pero ya has visto como... Madrid pone el 3 a 1. Consigue igualar la eliminatoria ahora mismo, señores. Y conocía el buscarse las mejores condiciones de remate, que no eran solo de cabeza, como se piensa la gente. Esa es una prueba ineludible de qué sabe lo que se trae entre manos. Gordillo. Ahí está el de Almendralejo. Despejó Baresi de cabeza. Llegaba Michel de cabeza. Va a caer el rechace a Michel. Condizar por la banda derecha. Ahí está Gordillo. Fíjense que no se despega el balón de su pie izquierdo. El balón para Hugo Sánchez. Hugo mete para Santillano. Santillano. El recorte está en la frontal del área. Pónsele a Gordillo que está solo. Ha buscado el balón colgado. Y ahí llegaba el remate de cabeza Butragueño. Muy forzado porque la pelota... Juega el balón Chendo. Ahí está Chendo metiendo la pelota para Emilio Butragueño. Está dentro del área Butragueño. Para Michel que llegaba de cara. Habrá córner. Saque de esquina a favor del Real Madrid. No. Y ahora ya a un posicional más influencia, más no sé qué, más querer jugar la pelota, más intención de jugarla. En fin. Habrá saque de banda para el Real Madrid. Juega rápidamente Michel con el envío en largo. La pelota para Butragueño. Ahí está el buitre. La va a poner segundo palo. No llegó nadie. Pelota cortada de cabeza por José Antonio Gamacho. Intentaba recuperar Butragueño. Para que no se lo olvide. Balón de Chendo. Yo creo que... Ahí está la pelota para Chendo. Tenía razón Juanito cuando decía que 90 minutos en el Bernabéu son molto longos. Porque al Madrid le ha dado tiempo a dar la vuelta a la eliminatoria. Y Gallego. Cuando la pelota en el centro del campo del conjunto madridista. Que le queda un cambio, como bien decías tú. Butragueño jugó para Salguero. Salguero de nuevo con Butragueño. Ahí está Butragueño pidiendo movilidad a sus compañeros en ataque. Butragueño mete el balón interior sobre la posición de Gordillo. Ahí está Gordillo. Fuerte. Y la pelota la metas en el área. En circunstancias como estas y en la prueba. Que sacar mucho más ortodoxamente. Lo que hablabas antes de que la saque. El que la tiene que sacar para que el bueno esté dentro del área para rematar. No, es que ahí la... Si la va a sacar alguien que ni va llegando. Tercero. Y cuarto. Iba a la Copa de la UEFA. El campeón de Copa iba a la Recopa. Una competición que ya no existe. Y cuarto si tu país tenía historia. Exacto, claro. Si no segundo y tercero. Exacto. Es que... Es que hablábamos de un potencial enorme de esta competición. Ahora mismo el Madrid clasificado. No necesita ni siquiera marcar más goles. Eso sí tiene que conseguir que el Inter no le marque. No, no, yo seguro. Ahí está la pelota para Chendo. Tenía razón Juanito cuando decía que 90 minutos y en el Bernabéu son molto longos. Porque al Madrid le ha dado tiempo a dar la vuelta a la eliminatoria. Y que después, y a igualarla después de que el Inter haya conseguido Gallego. Cuando la pelota en el centro del campo del conjunto madridista. Que le queda un cambio, como bien decías tú, eh. Butragueño jugó para Salguero. Salguero de nuevo con Butragueño. Ahí está Butragueño pidiendo movilidad a sus compañeros en ataque. Butragueño mete el balón interior sobre la posición de Gordillo. Ahí está Gordillo. Ahora saque. Fuerte. Y la pelota la metas en el área. En circunstancias como estas y en la prueba. Que sacar mucho más ortodoxamente. Lo que hablabas antes de que la saque. Que la tiene que sacar para que el bueno esté dentro del área para rematar. No, es que ahí la... Si la va a sacar alguien que ni va a llegar casi. Y segundo, tercero y cuarto iba a la Copa de la UEFA. El campeón de Copa iba a la Recopa. Una competición que ya no existe. Y cuarto si tu país tenía historia, eh. Exacto, claro. Si no segundo y tercero, eh. Exacto. Es que... O sea, es que hablábamos de un potencial enorme de esta competición. La Champions ahora, la Champions ahora. Sí, sin el campeón. Ahora mismo el Madrid clasificado. No necesita ni siquiera marcar más goles. Eso sí tiene que conseguir que el Inter no le marque. ¡Uf! ¡Oh, oh, oh, oh! Progresar, Baresi. Ahora en la marca estuvo bien. Enchendo, balón para Butragueño. Ahí está jugando Butragueño la pelota para Gallego. Pataón arriba de Ricardo Gallego. Intenta llegar a esa pelota. Y el primer palo ha metido bien la cabeza para sacar ese balón. Michel. La pelota es largo ahora para Butragueño. Cuidado, a la contra del Real Madrid. Todo el Inter estaba volcado en el ataque. Butragueño se ha replegado bien ya la defensa. Butragueño lo pone para Hugo. Hugo Santillana. Santillana, gol, 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 gol. ¡Del Real Madrid! ¡Gol! De Santillana. Que ahora sí pone la sentencia. La jugada. Butragueño para Hugo. Hugo para Santillana. Y este llega al segundo palo para batir a Walter Zenga. 5 a 1. O sea, acelerando el contraataque porque entiende los tiempos. Primero, porque cuando viene el apoyo de Hugo, viene por dentro. Y sin embargo, por dentro hay un jugador del Inter esperándole. Y le hace señal para decirle, no, tú pásame por detrás. Porque al pasarle por detrás, entonces sí que le obliga a este a tener que ir con él. Y entonces ya queda Santillana libre. De la otra manera, al ver. Ahora no lleva el 7 en este partido, lleva el 15 porque acaba de entrar. Pero este es el mítico 7 del Madrid. Mira, mira, mira. Uno de ellos, ojo al balón de Michel. La ponía para Santillana, metió. Juanito, butragueño. Ahora se ha hecho ya con el 7. Luego Raúl. Ahora Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Pero ese 7 mágico que hace...